¡Pero da la cara! ¡Pero da la cara! Hola, aquí haciendo las compras para el próximo programa ¿Qué vas a preparar, Gabriel? Causa de mariscos ¿Y qué has comprado? Mariscos ¿Dónde se lo meten? Aquí están Ah, si están rosaditos Aquí amarillo Atún, porque les va a quedar chico, así que hay que rellenar la cabeza con algo más Y abundante papa, ¿verdad? Abundante papa por si falta Listo, entonces ahora hay que hacer la cola... ¿Dónde? Muy bien El curso intensivo de comida en YouTube de 5 minutos Ah, ya... Tenemos asegurado un plato fresquito Digamos Novedoso, moderno Y escaso porque vi las porciones demasiado chiquitas ¡Vamos! Buenas noches estos queridos televidentes de Comadrejas TV Les saluda Gabriel Chunga Y en esta ocasión llevo el gorro del chef Para presentarles otra vez cocinando con Comadrejas ¡Uuuu! O cocinando con doncecito En este caso vamos a hacer causa de mariscos Y ya estábamos calentando desde hace 24 horas las papas para que se suavicen porque estaba muy dura Y... ¿Y los mariscos dónde están? No, esto es agua no más para calentar los mariscos porque los mariscos ya son precocidos nada más Y según la receta de mis clases en la gran academia de cocina llamada YouTube solo hacía falta agua caliente Bueno, explícale al público que para una próxima se debe pelar la papa antes de hervirla Mi vieja la... mi vieja la hace... la pela después... ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¿Qué vas a quedar mal a tu madre? Mi madre pela las papas después de sanguecharla Así que de ahí aprendí esta cosa Estoy pelando la papa Y... Lo estoy haciendo delicadamente porque me estoy quemando las manitos Que por cierto ya me las lavé hace rato con lejilla, ácido muriático y todas esas cosas Porque no había guantes No nos consta, te consta ya... Para mí no Madre si ves esto un saludo y... Mira, no estoy desperdiciando media papa como tú me decías Solo un cuarto Y haber sabido que me podía apoyar en un tenedor para pelar las papas lo hubiera hecho así desde siempre en mi casa ¿Y normalmente cómo las peles? ¿Con la mano? Con la mano después de esperar que enfríen pero... No quiero esperar que enfríen Ajá... No, si no se nos va toda la noche Ah... Yo tengo muy poca fe en la preparación de Gabriel de hoy Puedo... solo puedo decir eso Pero... ¿Por qué? Todavía no... Todavía no he hecho ni mierda No he hecho ni mierda O sea, la parte más importante... Todavía no he hecho ni mierda Todavía... Ya no quiero hacer nada Eh, eh, eh... Este... ¿José no está acá? Sí, exactamente José no puede venir Le vamos a guardar causa Pero le guardaremos su tapercito de causa Aunque sea una... una colita Aunque sea Bueno, como Gabriel no necesita... No ha pedido ayudas Asumimos que todo ya... Lo tiene ya este... Friamente calculado Ajá, sí A ver... Señor Maquina, cuéntanos qué estamos haciendo ahora Estamos... Eh... Pelando... Eh... Ayudando a abrirla que se la peleen ¿Cómo lo estás ayudando? Yo... Dándole harina Ya están las papas peladas Las importantes Ajá Y he encontrado la pimienta Eh... ¿Para qué has usado recientemente la pimienta? La pimienta... Explícale al público No, no, yo no tan... Le he dado un uso especial... Un sacereto de abuela Es que tienes... Si tienes gatos en casa y estos se orinan Donde no deberían Hay que espolvorear, limpiar obviamente el orin Y espolvorear el área con pimienta Y luego la lames Porque... El olor fuerte impide que el gato vuelva a hacerse ahí En teoría Ajá Yo probé todo y creo que algunas de las cosas que he probado Nuestra causa va a estar libre de pies de gato Así es Seguro Ahora chancando las papitas para poder aderezar Esa es la chancada que dijiste que ibas a hacer con las manos Y por la que has hecho tanto alboroto de que... Te ibas a lavar y que ibas a comprar guantes Que me he lavado y que no he comprado los guantes Y al final la estás chancando con un tenedor Te está caliente Ya te quemaste, no? Si, ya me quemé una vez Ahora vamos a echar los langocinos que ya están precocidos En agua hirviendo para que se terminen de calentar Estuvo hirviendo Estuvo hirviendo Es para que se calienten un poco Solamente para que se calienten Si, sigue caliente ¿Estás seguro que son precocidos? Si, dice la bolsa precocidos A ver Precocidos sin cáscara Para ponchar el detalle Colas sin cáscara No dice... ah si precocidos Sin vena precocidos grandes Grandotas Como te gusten Explícanos Ángel que estas haciendo Estoy cumpliendo con mi labor de joder al cocinero Dejoder al esclavo Dejoder al esclavo Dejoder al esclavo Sin flojear al esclavo Vamos a aderezar ahora la papa Y darle un poco de color Con sal Limón Pimienta Y ají amarillo Que en este caso tarí Porque no encontré ninguna mejor Un limoncito basta Según mis clases en Youtube Y según que tan jugoso está el limón Y ahora ya si estoy metiendo la mano aquí Ya le llegó a Abel Ya se ha ido al baño No se ha lavado Y ya está metiendo las manos ahí Mentira cocinero Me lavado como 4 veces ya las manos Mientras Ajá Estoy comiendo papita Este langostino se ve interesante Parece leche de tigre Ya lo voy a estar pagando Para que nomas No me cuelgo de Cuéntanos Que estas haciendo Terminando de hacer la mezcla Obviamente como les dije Lleva sal Lleva pimienta La papa Claramente Limón Y un poquito de aceite En este caso aceite de oliva En base de capri Pero no es capri No es capri No es capri Y no es oliva No es capri Sí salió Me ha traído directamente De la oliva De tierra feca Ahora vamos a seguir con los Langostinos Sacando los Langostinos baratos de Plaza Bea Como aquí somos, diría una tía mía, boquerientos Al menos Ángel y yo Esta cantidad abundante de langostina no nos va a alcanzar Va a quedar una muela Así que vamos a compensarlo con atún ¿Ese idea es tuyo o lo has visto en YouTube? No, esta idea es sugerencia de Ángel Que dijo que se iba a quedar con hambre cuando estábamos haciendo las compras Así que vamos a echarle atún real Nuevo atún tutún Bueno, aquí ya no está igual a la receta que viste Pero eso es lo que la hace original, pues, Gabriel La creatividad Claro Dejemos claro que estos programas de cocina van con riesgo No sabemos acá a qué nos estamos exponiendo Pero comemos a ojos cerrados Ya Ahora esto hay que echarle un poco de sal Pimienta, limón y mayonesa Le echamos esto a los langostinos y atún Les echamos pimienta y sal que les acabo de echar Y ahora sigue el limón y la mayonesa Y con esto lo vamos a mezclar antes de unirlo a la papa Y servir la causa Así en cantidades saludables ¿Es light? No, porque el plato de por sí no me parecía light Es un engaño muchachos, eso es la mayonesa light Sí, también me parece la cosa más absurda de que Como el yogur light, la mayonesa light Y todas las cositas que dicen light Engordan igual Engordan igual Básense en la cantidad de calorías que tienen en la parte de atrás Y van a ver cómo les tengo razón Harta grasita Y ahora estoy aceitando el recipiente donde voy a darle forma a la causa Hay que echarle aceite a esto para que resbale Para que después de que entre resbale para salir Va a ser un sándwich Voy a poner papa, relleno y más papa Vamos a ver si logra resbalarse o no Y aquí viene la parte graciosa Claro, hacía la primera no Hay que hacer un poquito Ok Ahí te vas a ir más Ahí si se cae Se va a romper Se va a romper Se va a romper Se va a romper el plato Mierda Tengo que te vas a echarle más aceite El problema es cuando no lubrican ¿Ya ven chicos? Así pasa Niños A ver niños El gran problema de nuestra sociedad es la lubricación Y para eso Vamos a A meter cuchillo Se resolviera todo Ajá Ahí está Muy bien Ahí ha quedado la primera causa sumamente aceitosa Sí El aceite ha sido por las huevas Así que Eso se va a comer Jonathan No Es lo de Gabriel Yo lo he salvado de esa causa Esa es la causa Bañando Bañando el aceite Y le mete Le puse una carita feliz Mátame por favor Creo que ya se perdió la forma ¿Cuánto más salió? ¿Cuál cuchillo? Salió primero la parte La primera base y el relleno ¿Qué nombre? Te lo dan un nombre para abrir Mazamorra relleno Plaza de mariscos Mojón marino Mojón marino Mojón marino El mío particularmente sabe ahorita mucho a aceite de oliva Por obvias razones Este ¿Para qué te dio el...? Estaba bueno Me parece que le faltan limón y cebolla Primera Primera boca nada Boca virgen Chidan los gatos A diferencia de Ángel Puedo decirle que el mío sí está con bastante limón Está rico En tuyo ha sido nublado por el aceite Creo que ha sido... En tuyo ha sido nublado por el aceite Por eso Ha sido buena idea ponerle atún a la mezcla Hijo Estoy satisfecho contigo Mojóncito Muy bien Entonces Hoy repetimos Repetimos porciones Aunque A ver, a ver, a ver Aunque Recién estaba surgiendo Siento que a la papa le falta un toque de sal Me parece que está Este... Incipio Un poquito sí, un poquito simple Y hasta tal vez Creo que debió hacerse un poco más la papa Me parece que está Un... Medio... Un saborcillo medio... Sí, que no está todavía tan tan terminada de cocerse Pero por lo demás está rico Lo de la sal Sí, aún me da culpa Porque no quería consumir mucha sal Muy bien Después de Haber degustado El... El fabuloso plato de Gabriel Y hacer el respectivo refill Porque ya vamos por la segunda ronda Ángel Calificación final Puntaje final Eh... Bueno El plato tiene sus puntos fuertes Y sus puntos de virus Este... La presentación no es tan buena El sabor es rico Y yo... Es sobre 10, ¿no? Sí Sí, yo creo que le pondría un... 7 de 10 Un 7 de 10 Está como vamos con ese súper, ¿no? No cumple con... Un 6 de 10 6.5 6.5 ¿Suelvo el qué? Bueno Eh... Yo... Eh... Mi primera impresión siempre es la visual Por ese lado Creo que Gabriel no queda tan bien parado Ajá Eh... Aparte de eso, este... El relleno está muy rico El toque de limón La mayonesa La mezcla del atún Que se improvisó en su último momento Está rico Pero le falta A la masa en sí le falta un poco mejorarla Dicho todo esto La calificación que le doy Es de... 7 sobre 10 Ajá Hijo, estoy contento contigo Así que... Te doy un 8 Porque... ¡Sass! A los tiempos que como algo Que no está inmediato Jajaja Muy bien Palmas para Gabriel ¡Bravo! Para el chef ¡Eh! A ver, a ver ¡Bien! 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 Recomendarías de abril Preparar este plato En alguna ocasión ¿En qué ocasión? Si fuera así Sí Lento pero con un molde mejor preparado y no tanto aceite a la hora de servir ¡Muy bien! Y cocer un poco más la foca Eso ha sido todo por hoy entonces Nos vemos Hasta la próxima En el próximo programa ¡Chau! ¡Despíjense! ¡Chau! ¡Voten por ver!